¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Televisión? Así es, desde que el 21 y 22 de noviembre de 1996 se celebró el primer foro mundial de la televisión, la ONU promueve la celebración de este día, reconociendo el impacto de este medio de comunicación. La televisión llegó a Colombia en 1954 durante el gobierno del general Rojas Pinilla. Para ese entonces, el Banco Popular fue la primera entidad en financiar la importación de 1.200 unidades y en ese entonces se vendían por alrededor de 320 pesos en los grandes almacenes. Y en un principio, era casi imposible irradiar la señal de televisión debido a la geografía del país. En el 69, se instalaron televisores en las plazas de los pueblos y en ciudades para poder seguir la llegada del hombre a la luna. Y la primera transmisión de televisión a color fue en diciembre de 1979. Es verdad que la tecnología se ha transformado y con ella la forma en la que consumimos contenido. Sin embargo, el televisor sigue siendo un dispositivo indispensable para miles de hogares alrededor del mundo.